Ser parte de la Ibero Puebla no solamente me ha permitido desarrollarme como ingeniera, sino también como persona. El aprendizaje que se adquiere en la Ibero no es uno superficial y efímero, es uno que busca que el alumno profundice en las cuestiones de la realidad, de la sociedad y de todo. Decidí estudiar en la Ibero Puebla porque tiene mucho reconocimiento internacional. Por la gran visión que tiene como institución. Me gustó encontrar que la carrera no está casada con una sola línea de pensamiento. Existe una congruencia entre los maestros que te imparten clases y las materias que te imparten. Profesores nacionales e internacionales que son reconocidos en sus ámbitos. Me encanta la Ibero Puebla porque nos permite trabajar en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica con el fin de desarrollarnos profesionalmente con respecto a nuestra carrera. Contamos con un taller tanto con motores, vehículos y toda la herramienta necesaria. Y tenemos una biblioteca que además cuenta con mucho material bibliográfico en el que podemos apoyarnos en nuestras lecturas. Otra cosa que me gusta de la Ibero es que los planes son actualizados. Gracias a que va articulando diferentes materias. Y nos dota de competencias para enfrentar el mundo laboral. Algo que me gusta mucho de la carrera es que tenemos muchas prácticas de campo en las que vamos directamente a trabajar con las comunidades que viven ciertas problemáticas. Tenemos visitas todo el tiempo, tanto nosotros y a los lugares como que vienen los profesionales, del arte y de otras disciplinas. Contamos con la capacidad de irnos a intercambio a cualquier parte del mundo. He tenido la oportunidad de irme a estudiar de intercambio en el extranjero. También pude realizar un intercambio en Madrid-España. Con la facilidad de revalidación de materias. Además, actualmente, más del 90% de los egresados encuentran empleo antes de terminar la licenciatura. Escogí Libero Puebla porque tiene esta filosofía jesuita del ser para los demás. El ver a una persona como un ser humano y no como otro sujeto. Y he aprendido que el mundo y nuestra comunidad no solamente necesita buenos profesionistas, sino necesita buenas personas que estén dispuestas a compartir su conocimiento para hacer de este mundo algo mejor. Y por todo esto, me ha encantado estudiar en Libero Puebla. Dije, este es el lugar donde yo quería estudiar. Viendo la manera en la que trabajan y cómo hacían las cosas, sí me vi sentada aquí. Superó las expectativas que tenía de la carrera. Para mi futuro, lo que sí tengo bien en claro es que no quiero ser el mejor en el mundo. Quiero ser el mejor para el mundo.